Entre 1979 y 1999, Lancia sacó al mercado tres ediciones con la denominación Delta. Y desde entonces, este modelo ha sido objeto de deseo por parte de aquellos usuarios que buscan ante todo un automóvil familiar. Esta es la variante que la firma italiana ha propuesto para este año, y afortunadamente ha cambiado poco respecto al prototipo que se presentó hace unos meses. Este turismo solo se vende en carrocería de cinco puertas, y ya está disponible con un abanico de precios que va desde los 19.000 euros que cuesta la versión más básica, hasta los 30.000 del modelo Full Equip. Visto desde fuera, el nuevo Delta podría embarcarse en el segmento de los turismos de gama media. Sin embargo, sus dimensiones engañan, y mucho. Mide 4,52 metros de longitud, aunque este detalle quizá no les diga mucho, hasta que sepan que es más grande que un Subaru Impreza o que un Toyota Prius. Los materiales que revisten su amplio habitáculo son excepcionales, y los clientes pueden elegir entre tres tipos de acabado, Argento, Oro y Executive. Todas las versiones incorporan el novedoso sistema de navegación Blue and Me, y un climatizador de doble zona, aunque solo el equipamiento Executive incluye los asientos tapizados en piel de alcántara. Además, la posición de las banquetas traseras se regula eléctricamente, pudiendo aumentar el espacio de un maletero que ya de por sí es capaz de albergar 380 litros. Mecánicamente, Lancia pone al servicio de los usuarios dos motorizaciones de gasolina y cuatro diésel. El rendimiento de todas ellas es notable, aunque en EBQC nos quedamos con la aceleración y la capacidad de respuesta de la variante de 1.9 litros Multijet Turbo. Con este motor sobrealimentado, el Lancia rinde 190 caballos y firma unas prestaciones que se establecen en 222 kilómetros hora de velocidad máxima y 7,9 segundos en pasar de 0 a 100. Mucho potencial para un modelo que apenas consume 5,7 litros. El Delta tiene tracción delantera y emplea un cambio manual de 6 relaciones, aunque la versión diésel de 1.6 litros monta una transmisión automática conocida como Selectronic.